Yo soy Hermes Suicer, soy director de la Cámara, he sido hasta ayer director de la Cámara, fui director suplente, después director, presido la específica Desarrollo Regional y bueno, he tenido el honor de ser designado, de acompañar a Osvaldo, una persona que respeto mucho, nos conocemos desde hace muchos años, desde el ámbito académico, tuvimos la suerte de realizar un máster en administración de empresas en forma junta, fuimos compañeros de ese máster y desde ahí viene nuestra amistad y bueno, yo llego a la Cámara siendo presidente del Rotary, trabajando por el paso de las leñas y eso, bueno, nos trajo acá y me fui incorporando a las actividades de la Cámara apoyando, cierto, la defensa de los empresarios. Lo que necesitamos en este momento es que salir de estas situaciones de crisis crónicas que tenemos. Ya provengo de, en la Cámara específica Desarrollo Regional, que es la específica que brega por el cumplimiento, o sea, por la realización de obras que hacen en la infraestructura de nuestra sociedad. Estamos bregando, por supuesto, con obras que son claves de conectividad, como es el paso de las leñas, obras de energética, como es el anillado en alta tensión para San Rafael. Las obras, la conexión de gas, también la obra de gas que estamos esperando su pronta licitación. Así que, bueno, ese es el rol de... No, quería aprovechar este momento para dar la bienvenida a Osvaldo, yo soy vicepresidente primero y voy alternando y el entusiasmo que tenemos todos en la Cámara porque llega una persona como él a la presidencia, es bárbaro. Creo que hace una serie de presidentes atrás se vienen dando cambios importantes en la Cámara de Comercio, en la cual se empieza a valorar mucho más el trabajo en equipo. Creo que lo que se van a encontrar estos dos años con Osvaldo es justamente eso, es trabajo en equipo, obligaciones de trabajo para todos los que son directores, no venir acá simplemente a decir que son partes, sino a decir que van a trabajar en cada uno de sus proyectos y por eso es que estamos tan entusiasmados. Vemos una renovación muy importante, mucha sangre joven, mucha gente joven, nuevas ideas que un poco representan el dinamismo de nuestra sociedad y que nosotros tenemos que representar. Así que era decirles eso, se van a encontrar un presidente muy dialoguista que apoya al equipo mucho antes que los egos y así que estoy seguro que vamos a poder hacer de la Cámara de Comercio aún más como se viene haciendo hace otras presidencias una entidad moderna y que trabaje por el bien de todo San Rafael.